Xochitl Galvez se registró poco después de Santiago Krill, también ella acudió con las dirigencias del PAN, del PRI y del PRD y al firmar su registro Xochitl Galvez aseguró que en México hay mucho que hacer, pero lo principal es parar el odio y la confrontación. Aseguró que a ella nadie la va a doblar y desde la sede del PRI también le mandó un fuerte mensaje al presidente. El presidente no es dueño de la verdad y me tiene tanto miedo, pero tanto miedo al presidente que dice que un hombre me puso aquí. Que quede claro, a mí ningún cabrón me ha puesto en ningún lado. Yo soy una mujer que está aquí por mérito propio, presidente. Estoy aquí por haberme atrevido a llegar a esta ciudad.